Música Muy buenas a todos carpes, bienvenidos a un nuevo video Y volvemos con la sección de posesiones o exorcismos Películas de posesiones o exorcismos En este caso vamos con la parte número 17 Y ya es una parte que estamos bastante avanzados en cuanto a años Las películas que vais a ver en este video seguramente las conozcáis bastante Algunas más que otras, pero ya no estamos en la etapa en la que desconocemos películas Sino que sirve más como para recordar esas películas de posesiones o exorcismos Así que nada, sin más dilación, por así decirlo No me extiendo más, así que vamos con películas de posesiones o exorcismos número 17 Comenzamos Empezamos en Estados Unidos en el año 2009 Hablamos de Necrosis, lanzada internacionalmente como Blood Snow Es una película de suspenso psicológico independiente dirigida por Jason Robert Stephens Protagonizada por James Kyson Lee, Tiffany, George Stulls y Michael Berryman La película se vendió el 9 de noviembre del 2009 en el American Film Market Y se estrenó en DVD el 20 de abril del 2010 en los Estados Unidos En Japón Necrosis se estrenó en los cines el 5 de marzo del 2010 La historia comienza en 2008 cuando 6 amigos llegan a una cabaña aislada para disfrutar de un largo fin de semana en la nieve Una tormenta de nieve épica irrumpe sus vacaciones, atrapándolos en la montaña y resucitando a los fantasmas inquietantes de la fiesta Donner Luchan por descubrir si estas son las verdaderas entidades demoníacas O si es simplemente un cabin fever lo que está sacando a reducir sus temores y paranoia Haciendo que los amigos se vuelvan unos contra otros a medida que su realidad se deteriora a su alrededor Seguimos en el año 2009 y también en Estados Unidos con una más conocida The Haunting in Connecticut, la película de terror sobrenatural dirigida por Peter Cornwell Se dice que la película trata sobre Carmen Snedeker y su familia Aunque Ray Garton, autor de In a Dark Place, The Story of a True Haunting del 92 Se ha distanciado públicamente de la precisión de los eventos que describió en el libro El material promocional de la película afirma que está basada en hechos reales Experimentados por la familia Snedeker de Southington, Connecticut en el 86 Ed y Lorraine Warren afirmaron que la casa Snedeker era una antigua casa funeraria Donde los funerarios practicaban regularmente la negromancia Y que allí habitaban fuerzas sobrenaturales poderosas que fueron eliminadas a través de un exorcismo Las afirmaciones de Carmen Snedeker de ser perseguida por una entidad malvada Y el posterior exorcismo se dramatizaron en episodios de la serie de televisión A Haunting, Paranormal Witness y Mysteries of the Museum Paranormal Witness si he tenido la oportunidad de verla y no está nada mal Sin embargo, según el investigador escéptico Benjamin Radford Hay poca o ninguna prueba de que haya ocurrido algo sobrenatural en esa casa Radford escribió que el autor Ray Garton fue empleado por los Warren para escribir la supuesta historia verdadera Y Ed Warren le dijo Tienes algo de la historia, solo usa lo que funciona y hace el resto Inventa el resto y dará miedo El investigador Joe Nickel ha descartado la historia como un engaño Nickel señaló que desde que Ed Warren murió en 2006 Algunos de sus coautores han admitido que les dijo que inventarán incidentes y detalles para crear historias de miedo Aunque la película tuvo un éxito moderado en taquilla Recaudando 77 millones más o menos de dólares Recibió críticas generalmente negativas En 2010 Gold Circle Films anunció la producción de dos entradas más en la franquicia The Haunting in Connecticut 2 Ghost of Georgia lanzada en 2013 Y The Amityville Murders a Haunting on Long Island Sin embargo, señalaron que ninguna de estas películas sería una secuela directa de esta Sino que serían películas independientes con personajes totalmente diferentes La historia de esta película sigue a los Campbell ficticios cuando se mudan a una casa Una antigua morgue Para mitigar los efectos de su hijo Matt que está afectado de cáncer La familia pronto se ve acosada por eventos violentos y traumáticos De las fuerzas sobrenaturales que ocupan la casa Mismo año y país Vamos con una película que a mí personalmente me gusta bastante Se trata de The Unborn También conocida como La Semilla del Mal Una película de terror sobrenatural escrita y dirigida por David Goyer La película está patronizada por Odette Annabelle Y producida por Michael Bay y su productora Platinum Dooms Fue lanzada en cines estadounidenses el 9 de enero del 2009 por Road Pictures En los Estados Unidos The Unborn abrió una tercera posición Recaudando 19 millones con un promedio de 8.000 en 2.357 salas Pasó 8 semanas en cartel y tuvo un ingreso bruto final de 42 millones de dólares En todo el mundo consiguió recaudar 76 La película recibió críticas negativas como es habitual Rotten le otorga a la película una calificación del 10% Basada en 115 críticas Con el consenso que dice que Unborn de David Goyer Es un esfuerzo de género domesticado Con emociones y sustos baratos que bordean las tonterías Metacritic le dio a la película un 30 de 100 Basado en 16 críticas Indicando críticas generalmente desfavorables Oye, a mí me gusta Una joven de 19 años, Odette Jussman Sufre los ataques de un D-Book Un alma en pena de una persona muerta Que ha sido expulsada del cielo Este D-Book en particular tendrá la forma De un joven que falleció en el campo de concentración de Auschwitz Junto a su novio Y un especialista en temas paranormales Se unirá para acabar con la maldición Que tan malos momentos trae a la joven El especialista en temas paranormales por cierto Es Gary Oldman Cambiamos de año pero no de país Estamos en 2010 para hablar de The Violet Kine Película de terror dirigida por The Batched Brothers Es decir, Michelle Altieri y Phil Flores Es el que de hermanos nada Que la coescribió con Adam Weiss Está protagonizada por Corey Gnauf Taylor Cole Brett Roberts Christina Prousalis Tiffany Sheffis Joseph McIlher Samuel Child Y Joe Ehebler Según los directores la película debía ser un homenaje a las películas de la década De 1970 que habían crecido disfrutando Incluyeron lo que vieron como los mejores elementos de varios géneros diferentes Incluyendo películas de moteros y películas de terror Dijeron que estaban más influenciados por el cine inconformista de los 70 en su conjunto Que por cualquier película específica Pero mencionaron específicamente a Easy Raider, The Last House of the Left, David Cronenberg Y David Lynch La película se rodó en 21 días Filmando a menudo durante toda la noche Tiene un índice de aprobación del 17% en Rotten Una noche en una granca aislada en las profundidades del norte de California Un pequeño grupo joven de motoristas Empedernidos y sus novias serán atormentados cuando una de las muchachas sea salvajemente poseída Y un grupo de rockabillies con apariencia de los 50 Descienda sobre ellos para recoger lo que crece dentro de ella Vamos con otra también muy conocida y también del 2010 The Last Exorcism Una película de terror sobrenatural de metraje encontrado Dirigida por Daniel Stamm Está protagonizada por Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Ba y Luis Herbun La película recibió críticas positivas de los críticos Y fue un éxito en taquilla Recaudando más de 67 millones con un presupuesto de tan solo 1,8 Su secuela The Last Exorcism Part II fue lanzada el 1 de marzo del 2013 Que ya hablaremos de ella cuando lleguemos a su año En el Reino Unido una imagen del póster de la película mostraba a una niña con un vestido manchado de sangre Doblada hacia atrás de abajo de un crucifijo Este cartel recibió 77 quejas y los denunciantes lo describieron como ofensivo, angustiante e inadecuado para la vista del público Pobrecilla, la chavala no es tan fea Dos personas también afirmaron que la niña en el cartel parecía haber sufrido una agresión sexual Una denuncia que no fue confirmada pero que obviamente es totalmente absurdo La agencia de estándares de publicidad decidió que la imagen no podía usarse en un póster visible públicamente Ya que no era un medio no dirigido Pero era aceptable en la contraportada de la revista Cineworld Y creo que se ha utilizado también como portada o contraportada en su versión DVD Blu-ray de algunos países The Last Exorcism usó Chad Roulette como medio de su campaña viral Que involucra a una chica que pretende desabotonar su parte superior de forma seductora Y luego se detiene y se convierte en un monstruo Al final la URL del sitio web oficial de la película aparece en la pantalla Fue producida por Eli Roth Tras una carrera ayudando a los devotos a través de plegarias El reverendo evangelista Cotton Marcus invita a un equipo de rodaje a que le sigan Para documentar sus últimos días como exorcista en una pequeña población sureña y rural de Luisiana Pero su fe pronto se verá puesta a prueba cuando se encuentra con Nell Un adolescente presa de posesión demoníaca que hará que Marcus se tenga que enfrentar cara a cara con el mismísimo demonio Y terminamos en el mismo mes y año con una película también hiper conocida Insidious Película de terror sobrenatural dirigida por James Wan Escrita por Leigh Wannell y protagonizada por Patrick Wilson, Rose Byrne y Barbara Hershey Es la primera entrega de la franquicia Insidious La primera película se estrenó en los cines el 1 de abril del 2011 Y fue el primer estreno teatral de Film District A la película le sigue una secuela Capítulo 2 del 2013 Capítulo 3 y The Last Game Del 2015 y 2018 respectivamente Por ahora Y ya hablaremos de ella La partitura musical para Insidious fue compuesta por Josep Bisara Que también aparece en la película como El Demonio Realizado con un cuarteto y un piano Una gran parte de la partitura fue improvisada y estructurada en el proceso de la edición Aunque algunas sesiones de grabación comenzaron antes de la filmación Al describir el enfoque de la banda sonora de la película James Wan dijo Que querían Que muchas de las secuencias de miedo se produjeran realmente silenciosas Pero lo que le gusta hacer con la banda sonora es que Te pone al límite con un sonido muy fuerte Algo así como un puntaje de violín rayado a tonal Mezclándose con algunos golpes de piano realmente extraños Y quitándolo y de repente piensas ¿Qué acaba de pasar ahí? Sí, parece algo súper profesional hablado así Pero os resumo perfectamente lo que Wan quiere decir Vamos, que le gusta que hayan screamers Golpes de sonido asustadizos en sus películas Y eso me parece bastante lamentable El miedo no debe ser a base de screamers Sino que la película te transmita ese miedo Con lo que te está contando Y con el ambiente que tiene la trama Josh, su esposa Renime Y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja casa Como siempre Pero tras un desgraciado accidente Uno de los niños entra en coma Y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa Extraños fenómenos que aterrorizan a la familia Y hasta aquí llegamos Cuáles de estas películas habéis visto Si tenéis intención de verlas Y si en caso de haberlas visto Si os gustan o no os gustan De estos vídeos Bueno, de este vídeo en concreto Hay alguna película que me gusta bastante Así que nada Si queréis adivinar cuál es esa película Que me gusta bastante También podéis dejarlo en comentarios Y así jugueteamos un poquito Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dele a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!